Pero qué alegría poder saludar a Julieta Faría. ¿Cómo te va, Juli? Muy, pero muy buenos días. Hola, hola. Buenos días, Fernando, para vos y para todos. Para Mechi también un abrazo grande. Bueno, acá estamos, ya de viernes, ¿viste? Es viernes. ¿Cómo ha pasado? Bueno, una semana corta también. ¿Cómo se fueron pasando los días? Aparte con el tema del tiempo, más allá de que uno espera la lluvia, sobre todo en algunos lugares que hace tanta falta. Digo, el calorcito, cómo uno va aprovechando los días, ¿no? De manera distinta también. Así es, así es. Bueno, una época muy linda del año. Y aquí estamos para compartir otra historia que tiene que ver, bueno, con los sueños de los más jóvenes. ¿Por qué? Porque te voy a contar la historia de Ariel Giannecini. Tiene tan solo 18 años, pero desde los 11, 12 años, bueno, tiene un vínculo realmente muy especial con los animales. Y de hecho, creo, en el patio de la casa de su abuela y con el dinero de su mamá compra alimento para rescatar y dar refugio a aquellos animales que se encuentran en situación de peligro y que también se encuentran afectados por los incendios. Desde resistencia a Chaco, la situación es bastante compleja con las aves que a veces uno encuentra en un lugar para poder, bueno, subsistir cuando están afectados o dañados por diferentes, bueno, fenómenos naturales como pueden ser los incendios en este caso. Pero bueno, la verdad que es un lindo chico que tiene mucho para contar, para transmitir y que contagia, ¿no?, ese amor y ese vínculo tan especial que tiene con los animales. ¿Te parece que compartimos la historia de Ariel? Pero claro, a ver, dale, la vemos. A ver, la vemos. Bueno, los saludamos desde Resistencia, Chaco, Ariel Gianecchini, quien desde hace tiempo que, bueno, trabaja arduamente por preservar diferentes especies. De hecho, es parte de Soy Animal y también de Refugio de Aves Silvestres. Y junto a su familia fundó un refugio en su casa, podríamos decir, que rescata a animales de los incendios. Bienvenido a Ateliario Federal. Ariel, un gusto conocerte. Hola, buenas. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, casi. Sí, sí, sí. Bueno, contame, Ariel. Buenas tardes, noches. Contame, Ariel, bueno, cómo es que empezaste, ¿no?, a dedicar tu tiempo, bueno, toda tu dedicación, toda tu pasión por los animales, ya en un espacio concreto, que es tu casa, que tiene que ver con tu familia, con tu día a día. Estás trabajando, creaste un refugio para aquellos animales que, bueno, ven afectada su vida por esto de los incendios. ¿Cómo fue eso? Y esto surgió, bueno, desde muy chiquito que yo vengo rescatando. Yo vivía antes en Posadas Misiones y hace seis años vine a vivir acá Resistencia por problemas familiares con mi abuelo y todo eso. Sí, sí. Pero desde allá, desde Posadas, yo siempre rescataba palomas, gorriones, desde muy chiquito que fui teniendo el amor hacia el rescate de la fauna. Y acá vine y mi abuela me dijo, hace lo que quieras con el patio. Empezamos hace seis años con el tema del refugio de aves, que los principales casos fueron gallinetas de laguna y así nos fuimos agrandando, fuimos conociendo también otras especies, estuvimos, estoy con el COA, que es el Club Observación de Aves de acá de Resistencia, que me llamaron por el tema del refugio para que hable un poquito también de lo que hacemos. Y, bueno, me ofrecieron su ayuda por el tema de la identificación de las aves y que cada ave es diferente, que su comportamiento, su alimentación, y eso me ayudó mucho. Y, bueno, estuve también cuando estoy con la ONG Soy Animal, que nos ayuda mucho en ese aspecto de la vida de comprar alimentos. Me imagino. Pero, a ver, tenés 18 años, estás en el último año del seminario. Hace seis años que estás haciendo esto. O sea que apenas tenías 12 años y ya estabas rescatando. 11, 12 años ya empezamos. ¡Mirá! Empezamos con el tema del refugio. Me gusta seguir porque muchas vidas se salvan y se pueden devolver a la naturaleza y eso es lo más lindo que tenemos, de soltarlos y darle una nueva oportunidad de vida. Y acá pasan, depende de cómo sea la gravedad de la situación del animal. Pueden pasar hasta un año, dos años o meses nomás. Estuve en muchos casos, muchos casos, lindo. El más largo fue un halconcito colorado que vino con el ala rota, con un disparo. Lo tuvimos que ir a llevar a cirugía. Le sacaron un perdigón. Y estuvo acá un año completo. Y después lo pudimos soltar y ver que voló bien, que se fue. Fue una alegría inmensa. Claro, sin duda. Bueno, contame. Entonces, en el patio de la casa de tu abuela, allí tenés este espacio para poder recuperar y rescatar animales que se ven afectados por todo lo que está sucediendo con los incendios. ¿Cuál es la situación hoy, Ariel, allí? Y acá está muy fuerte el tema de los incendios. La otra vez estaba yendo por una avenida que se llama acá a la Sarmiento. Y al costado hay un lindo montecito, después pasando un puente del Río Negro. Y había un incendio. Nos estábamos andando en bici con un compañero, nos bajamos para apagar el incendio. Y además estuvimos rescatando varios animalitos, cuises y otros animalitos que huían del incendio. Ariel, ¿y cómo haces para sostener, bueno, todo lo que significa, ¿no? Alimentar, tratar, cuidar, bueno, toda la medicación que requieren algunos animales. ¿Tenés algún tipo de apoyo por ahora? Sí, el apoyo de mi mamá. Ella es la que pone la plata. Y bueno, sí, mucha gente ahora más que nada están empezando a colaborar por el tema del... Bueno, ahora yo tengo un veterinario que me atiende a mí, a Don Orem, así que esto estuvo muy bueno. Entonces nos atiende todas las aves. ¿Y cuántos animales tenés en este momento? Más sin el refugio. Pongámosle que 20, 25 años. Mirá, bueno, pero lo defendés a capa y espada, ¿no? A los animales, claro. Bueno, de hecho, tenés 18 años, hay un montón de cosas que quizás hacen otros chicos y vos elegís dedicar tu tiempo a la conservación de estas especies, de los animales que se encuentran en peligro. Eso es muy valioso. ¿Cómo lo vivís? ¿Qué te dicen tus amigos? ¿Estás tratando de contagiar a alguno para que te ayude? Sí, sí, siempre. Bueno, antes cuando empecé, siempre tipo me da, no sé por qué, me da vergüenza decir que tenía un refugio, ¿viste? No, pero ahora trato de que tomen conciencia también. Bueno, ¿viste? Y ahí vamos tomando, voy diciéndole a mis compañeros si quieren acercarse al refugio, conocer qué es lo que hacemos. Bueno, ¿y cómo es un día en el refugio? ¿Un poco la rutina? ¿Qué es lo que requieren estos animales? No, hay feriado, no hay sábado, domingo. Acá comen todos los días. Todos los días, darle de comer, ponerle agua a los botes, limpiar un poco. Por ahí limpiar, no todos los días, sino una vez por semana, pero darle de comer, ponerle agua fresca y después estar atento a cualquier llamado que hay que ir a rescatar o venga algún otro animal. ¿Tenés el sueño de estudiar veterinaria? Sí, quiero estudiar veterinaria y especializarme en todo lo que sea en la fauna silvestre, exótica, que es lo que más me gusta. Y lo que yo sueño es crear mi propio centro de recuperación acá y en otro lado sería de crear un propio centro de recuperación, un buen centro para atender todos los bichitos que hay lastimados por todos lados. Ariel, contame, porque bueno, sin duda que sos un ser realmente muy especial, ¿no? En este tiempo que le has dedicado a los animales, desde que tenías 11, 12 años, bueno, hasta hoy que tenés 18, ¿qué sentís que aprendiste? ¿Qué fue el aprendizaje, no? Con este vínculo tan especial que lográs establecer con los animales. Aprendí un montón de cosas. Aprendí, bueno, a diferenciar las especies de aves, su hábitat natural, dónde viven, si es de laguna, si es de pastizal, o diferentes tipos de animales. También por ahí salgo a observar pájaros y con el coa, ¿viste? Y por ahí también estoy con el tema de las huellas, qué vemos, de qué animales. Se aprende y es lindo convivir con la naturaleza estable, la naturaleza seria en el campo, esas cosas es lindos. Y verlos libres también, que el canto es de tal pájaro, que ese es de un cardenal, que es de un filguero, eso es lindo también, para ver especies y de todo lo que nos rodea, que hay un montón de cosas para ver. Así es, y para aprender de ellos, ¿no? Por supuesto, de su vida en libertad, por sobre todas las cosas. Sí, sí. Así es. Bueno, Ariel, muchísimas gracias, por este tiempo que nos dedicaste, te mandamos un abrazo gigante, bueno, y a aquellas personas que quieran encontrarte en las redes para de alguna manera colaborar, colaborar con tu causa, ¿cómo lo pueden hacer, Ariel? Y pueden enviarme un mensaje al Facebook, que es Refugio de Aves Silvestres, al Instagram también, que es Refugio de Aves Silvestres, o si no, a mi número celular, que es 3624-152076, me pueden mandar un mensaje, un WhatsApp, y estamos en contacto. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande, que estés bien. Dale, gracias a ustedes. Gracias, adiós, saludos a Chaco. Chau, chau. Chau, chau. Pero qué increíble esta iniciativa de tan joven, Juli. Desde chiquito, realmente, desde chiquito, bueno, tenía claro, bueno, su objetivo, ¿no? Y tiene claro lo que viene a futuro, ¿no? El refugio propio, veterinario, especies exóticas, realmente impresionante. Así es, bueno, toda su energía, todo su tiempo, toda su pasión, bueno, en respetar y en trabajar por estas aves, ¿no? Me quedé con la imagen, ¿no? De esa reinserción en una de las que se mostraban allí en el video, pero no solamente con lo que es lo bello ver una especie de animal reinsertada, sino con la carita de él, ¿no? Con la alegría, como esos ojos que tenían una expresión notable. Especial, realmente, bueno, realmente fascinado con esta posibilidad que tienen sus manos, ¿no? Esto que les da, bueno, trabajar tanto tiempo para poder recuperar esas aves y que puedan encontrar nuevamente, bueno, la forma más natural de desarrollarse y crecer en libertad en su hábitat natural. Realmente, bueno, linda la historia, me pareció interesante compartirla también para que hayas personas que quieran, bueno, colaborar o sumarse de pronto, bueno, con este fin. Recuerden que las redes los encuentran como refugio de aves silvestres. Hay un teléfono también que si de pronto lo quieren se los podemos facilitar en su momento si lo requieren. así que, pero me pareció más que interesante la historia para resaltar estas buenas acciones. Bueno, Juli, espectacular. Muchísimas gracias y que tengas un gran fin de semana y un abrazo fuerte y un beso de feliz día de la madre. Ay, muchas gracias. Bueno, un abrazo gigante, bueno, para todas las mamás del canal, un beso enorme, enorme para todas las mamis en su día y a celebrar este día con mucho amor, como se pueda, pero no dejar de celebrarlo. Cuídate mucho y que recibas muchos cariños. Gracias, beso grande. Chau, chau. Hasta luego.